Ante el déficit de elementos de la policía penitenciaria que se registra en Zacatecas, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública refirieron que se analizan varias alternativas para con ello poder aumentar el número de efectivos, cuyo trabajo principal es el resguardar el orden en los centros de reclusión de la entidad zacatecana. Nosotros pensamos que si logramos la regionalización de las cárceles distritales vamos a estar en posibilidades de tener más personal de custodios penitenciarios en cada establecimiento. Ellos tienen también un sueldo digno, ellos tienen un sueldo que es homologado al de la Policía Estatal. Les puedo decir que los sueldos de la Policía Estatal y de custodios penitenciarios estamos entre los tres primeros lugares a nivel nacional de sueldos. Para las autoridades es fundamental consolidar la presencia de más efectivos penitenciarios, sobre todo en aquellos espacios que aglutinan una mayor cantidad de presos. Si nosotros lográramos cerrar seis cárceles distritales, estos custodios los estaríamos usando para reforzar los otros establecimientos que dejáramos abiertos. ¿Tiene prioridades algunos centros? ¿Cuáles son? Tenemos nuestros tres centros regionales como son Cieneguillas, Fresnello y el femenil de Cieneguillas y tenemos cárceles distritales que son las más grandes como Río Grande, Bojo Caliente, Jerez y Tlaltenango. Son las prioridades de que vamos a... tenemos el proyecto de certificar tres cárceles este año. Con imágenes de Alberto Hernández reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.